Y el 92% de los docentes de centros públicos en España denuncia que han tenido o tienen algún problema de convivencia en las aulas. Reducciones en clase, insultos, peleas, agresiones o amenazas. Es la realidad que viven muchos profesores en las aulas. Lo dice una encuesta elaborada por el sindicato CESIF entre 3.000 docentes que piden, sobre todo, la reducción de alumnos por clase que ayude a reducir los conflictos. Según los datos de la encuesta que ha realizado CESIF entre unos 3.000 docentes, el 85% de los profesores de primaria denuncian problemas de convivencia. En secundaria sube al 95%. Mario Gutiérrez es el presidente de educación del sindicato. Los casos más habituales que nos encontramos es la falta de disciplina, los insultos y agresiones entre el propio alumnado y la falta de respeto al profesorado a través de contacto directo o a través de las redes sociales. Más apoyo de las administraciones es una de las medidas que reclaman para mejorar la situación en los centros. También reducir los alumnos por clase, incrementar las plantillas o el desarrollo de un estatuto docente son otras de las reclamaciones de CESIF para esta legislatura y que han trasladado a la ministra Pilar Alegría en una carta.